Soy el director de innovación y tecnología de Future Cities Catapult, que es el instrumento del gobierno de Reino Unido para la innovación urbanística. Es un centro de investigación e innovación para mejorar todas las ciudades. Y las dos áreas que identificamos como las que nos suponen un mayor reto y en las que las ciudades tendrán que trabajar son, primero, el reto de los procedimientos y las capacidades. Las ciudades deberían entender que controlar la tecnología y controlar las disrupciones que surgen de ella son funciones primordiales para cualquier ciudad y tendrían que tener instalaciones internas para controlar esa función primordial. Así que me encantan los directores tecnológicos, directores de innovación o directores del Departamento Digital de las ciudades. No es necesario que hagan esas cosas internamente, pero tienen que estar informados para adquirir tecnología o para colaborar con empresas, y creo que la mayoría de las ciudades no lo están. Y el segundo reto es el ritmo. Las ciudades están teniendo muchos problemas para seguir el ritmo de la tecnología. Podemos observarlo en la forma en la que están perdidas por no saber cómo manejar innovaciones disruptivas como Uber o Airbnb. Y lo podemos ver también en el descenso de la productividad del sector público. Y creo que eso debe resolverse pasando de una estrategia de renovación política y estratégica a otra de experimentación, de probar e intentar cosas nuevas en la práctica. Si es la primera vez que vas a analizar un servicio, primero escoges un pequeño grupo y empiezas a crearlo junto con ellos y más adelante lo expandes. Así consigues tener clientes más felices, cometes menos errores y minimizas la posibilidad de realizar una inversión muy grande y muy mala. Por eso creo que la adaptabilidad es una de las claves. La otra es entender que las ciudades necesitan controlar sus propios datos. Tienen que tener la capacidad de extraer tus datos de un sistema y usarlos en otro, llegado el momento. Bueno, en estos momentos es interesante porque, aunque la arquitectura se ha digitalizado, la planificación no lo ha hecho. Cuando trabajan los organizadores y hacen planes, el proceso es analógico. Tienen que luchar para conseguir datos de diversas fuentes y que coincidan varias variables. Lo hacen de una forma un poco arcaica. Otro ejemplo es nuestra cartera de proyectos, que se llama The Future of Planning. Queremos digitalizar el proceso de planificación y hacerlo más interactivo para que la gente pueda entender mejor cómo se planean las ciudades. Lo forman diferentes proyectos. Por ejemplo, nuestra plataforma de información de territorios, llamada Growth Planner, un servicio basado en mapas, en el que puedes seleccionar una parcela de terreno de tu ciudad, poner un edificio en él, y te dirá las consecuencias que tendrá ese edificio en la red eléctrica, la de agua, en el transporte, etcétera. Lo que hace nuestra plataforma es darle a los organizadores toda esa información para juntar la información de diferentes fuentes y hacer una predicción. Por ejemplo, si pones este tipo de edificio aquí, necesitarás que cumpla estos requisitos. Y, por supuesto, ese diseño puede compartirse con diferentes participantes para favorecer un diálogo interactivo sobre la planificación. El objetivo principal es acelerar el proceso de planificación. También tenemos una herramienta a la que llamamos Performance in Use, que es una herramienta de evaluación del impacto. Básicamente puede monitorizar el impacto potencial de tu inversión en una ciudad inteligente, desde un pequeño programa piloto, de modo que si lo escalas, puedes averiguar cómo afectaría a tu ciudad. Y el último grupo de herramientas son las de datos, que permiten manejar los datos de las ciudades. Creo que puedo poner el ejemplo de una herramienta llamada Tómbolo Digital Connector. Tómbolo es, básicamente, una caja de datos científicos que hace posible combinar cualquier dato con otro para conseguir la imagen más holística posible de la situación que estás tratando. Por ejemplo, puedes coger los datos del aislamiento social, datos de planificación y datos de transporte para entender, por ejemplo, qué conexión de autobuses tienen un efecto en el aislamiento social. Pondré de ejemplo a la ciudad de Belfast, de Irlanda del Norte, en la que tenemos al mismo tiempo un enfoque ascendente y uno descendente. El descendente es el que más se ajusta a la estructura de las ciudades inteligentes. Todas las partes interesadas en la ciudad lo han acordado. Pero a la vez, hemos realizado competiciones para la innovación global y para desarrolladores que demuestren que la estructura funciona y han conseguido muy buenos resultados. Un par de empresas con las que hablamos están convirtiendo algunas de las propuestas que realizaron para la ciudad en productos comerciales. Un reto muy específico que tiene que solventar la ciudad como es el de cómo se pueden recaudar todos los impuestos de las empresas. En el Reino Unido, las ciudades pueden recaudar los impuestos de las empresas y en Belfast, solo se ha conseguido recaudar el 74% de los impuestos, por lo que pierden millones cada año. Hemos creado un reto para las empresas de análisis de datos. Conseguir ayudar a la administración tributaria para encontrar propiedades o localizaciones donde probablemente haya una empresa que no esté pagando esos impuestos. En la fase piloto, en un par de semanas, ese producto llevó a Belfast 350.000 euros de ingresos, mientras que el coste fue de 100.000, por lo que fue un buen negocio para la ciudad. ¡Gracias!